Señora presidenta, disculpe que interrumpa su sesión de láser para regenerar células y prevenir enfermedades. No te preocupes, ¿qué pasa? Finalmente, después del esfuerzo de especialistas de lenguaje y antropólogos de todo el planeta, logramos descifrar el mensaje que nos enviaron desde el planeta Tierra. ¡Pero qué espléndida noticia! ¿Qué dice? Dice... ... el que lo lea. ¿Puto? ¡Puto! Pero... o sea... ¡Puto! ¡Puto! ¡P-U-T-O! ¿Pero por qué dicen eso? Sospechamos que son parte de la subespecie conocida como hombres cis blancos heterosexuales. ¿Me estás diciendo que usaron esa tecnología para decir eso? No, no, no. Tal vez es un código o... ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué la interrumpa? Estamos recibiendo otra señal. Todos, por favor, rápido, a traducir. ¡Venga! Hay que ser muy cautelosos y muy precisos. Esto podría significar el inicio de una nueva era en el universo. Sí, 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 sí. Lo tenemos. Lo tenemos. Es un emoji. ¿De... berenjena? ¿De berenjena? Berenjena. ¿Solanum melongena? Sí, berenjena. Pero, ¿por qué me harían eso? ¿Por qué me harían eso? Me informan los traductores que los terrícolas suelen usar ese emoji para hacer referencia a los genitales masculinos. ¿Será que es una clave? Tal vez es una forma de hablar de la supervivencia interespecie y la evolución que esto conlleva. Sí, justamente eso pensábamos hasta que llegó el siguiente emoji. Son unas gotitas. ¿Gotitas? Gotitas. ¿G-O-T-I-T-A-S? Sí, sí, en efecto. ¡Espera! ¿Qué es eso que se ve ahí? ¡Cuadrante 156! ¡Mire! Ahí, sí, sí, señora presidenta Nos están confirmando Los terrícolas están llegando ¡Oh, qué maravilloso momento de la historia! Vienen en un pene gigante ¡Destruyen! ¡Estamos bandas! Políticamente promiscuo Un podcast de Emiliano Gama Dragones, dragonas y bandita promiscua Bienvenidos a una edición más de Políticamente Promiscuo Yo soy Emiliano Gama y me acompañan el día de hoy El legendario Chaparro Salazar Que todavía no baja el peso del embarazo, el chaparro Este, no, y creo que va a tardar No, ya le vamos a echar ganas, pero acá andamos repuestitos Y Pau Mezcua Pau, preséntate porque Pau es la pasante de Promiscuo Soy la pasante, soy la pasante, escribo con Emi Y qué más O sea, eres la que no cobra La que no cobra, sí, la que no cobra Y la que sacan las copias La que saca las copias, justo Y pues ya, entonces, yo estoy muy contento de tenerte aquí Pau Mezcua Yo estoy muy emocionada Es muy buena, yo la he visto ahí en show, me parece Yo creo que no Y en open, sí Y bastante chida Sí, es bastante chida Y abrió toda mi temporada de Su Nuevo Día Ah, sí No, pues, entonces tú ya la super has visto, güey Yo ya la he visto, yo ya la he visto mucho Sí En esa temporada que fue muy, muy exitosa, ¿no? Bastante O sea, ¿dónde estuvo? Foro 37 Foro, es el que está ahí en la Juárez Está en la Juárez Sí Foro muy bonito El que antes, o sea, el que fue un rato como el emergente del Foro Shakespeare No ¿No? No, ese es el otro Ese es el 77 Claro Y está igual en la Juárez Y también está en la Juárez Pero creo que sí ha ido al 37 Creo, no estoy Es un foro muy lindo al que yo le tengo mucho amor Aunque todavía no me depositan Pero ¿Y hace cuánto? No, hace dos semanas Ah, bueno, no Sí, no pasa nada Son 90 días, ya sabemos Si no, ahorita hacemos de pedo Depende el lugar, ¿no? Hay lugares que sí te pagan como a la siguiente semana O máximo dos semanas Sí, y hay otros que son más Que hay que estar buscando, ¿no? Hay unos que tardan un poquito más Y que hay que mandar la factura y no sé cuánta cosa Sí El Foro Shakespeare No es que hay que estarlos buscando Pero sí hay que recordarles Y hay que mandar factura Sí Y el Foro Shakespeare te paga un mes después Además Sí, sí, sí Sí, yo pues Esa yo me la sé por tantos años Del show problemático Del show con nombre problemático Pues ahí Lidiamos con eso Oye, nosotros tenemos show Nosotros tres Pues esta es la razón De que tengamos una mesa tan ecléctica El día de hoy Yo pensé que me invitabas porque te caía bien Ya vi que es por el show Sí, pero bueno Voy a hacer un show contigo porque me caes bien chaparro Ah, bueno Y porque me parece que eres un comienzo muy chistoso Oye, muchas gracias Muchas No, pues sí, tenemos show, amigo El sábado 26 El 26 de marzo Que ya es este sábado Es este sábado, justamente Qué rápido se va el tiempo Me acuerdo cuando me hablaron O sea, que me invitó este more Al show Sentí que faltaba un chingo Sí, como por febrero, ¿no? Por fin Por ahí, sí Sentí que faltaba un chingo Y ya es este sábado, gente Este Y aquí pueden comprar boletos Para ir a ver este Este caso Aquí va a aparecer el link Este link También No, ¿verdad? No va a aparecer el link No va a aparecer el link Pero va a estar allá abajo En la descripción Ahí va a ver Lo pongo, pero me lo pasas, mani Ahorita te lo paso Ahorita te lo paso Este Y va a estar también Gabo Serna y More Y More Gabo Serna y More Este, van a decir Este Gabo Serna Es muy chistoso Luego se Se tira al piso Ahí en Twitter Pero Pero ya si lo ven en comedia Dicen Nah Sí O sea, ríanse Y luego al final Denle un abrazo Es chistosón Es chistosón Y es muy Díganle que es chistoso Y es lindo, sobre todo Sí, es buena onda Nada más se bajonea Yo hablo de su físico Yo estoy diciendo que es físicamente un niño lindo Ah Esto es a lo que yo ¿Ese guapito del Gabo? Sí O sea Ok Puede ser, puede ser Yo ya estoy en una edad en la que no sé distinguir muy bien si la gente está guapa o solo está joven ¿Sabes? O sea, ya me está Se me está empezando a difuminar Pero güey, ¿cuántos años te crees a Gabo? Pues tiene 24, 25, ¿no? Tiene 26 Tiene 26 Es un Me ve más chiquito, ¿no? Sí, sí, me ve más chiquito ¿Tú qué tienes a ese amigo? 36 Yo le debo 10 años Ya está fuera de rango para mí en Gabo No, pero tú te ves bien entero, amigo Muchas gracias Se ha invertido dinero Sí Y no, y disciplina y tiempo Te lo decía la otra vez en el Woco Se nota Sí El chaparro me mandó unos mensajes ahí A mis A mis A mis stories encuerado Sí O sea, me apareció su story Donde sale enseñando acá el six Ah, yo también la vi Y sí dije No, pues si es que lo tengo que felicitar Cuando se logra algo así Claro Se le reconoce Porque no es fácil No, no es fácil Yo justo cuando bajé de peso No, ese es el caso ahorita Este, pero cuando bajé de peso Que estuve yendo al gimnasio y eso Sí me costó mi trabajito O sea, por lo menos fueron seis meses Para llegar a mi peso Ya deja tú para que se note el ejercicio Para que te empiece a quedar la ropa ya un poco mejor No, no, no Para llegar a tu peso seis meses disciplinado Ya para lograr así cuadritos Y así de que respiras y se te marca Ya, eso sí ya es Eso muy que digo Ha sido mucho tiempo ¿Ya llevas como cuántos, dos años por ahí? Como cuatro Como cuatro, sí, güey Sí, sí, ha estado Pero bien O sea, no toda la vida has hecho ejercicio Ajá, justo iba a preguntar O sea, ¿no eras este figurín antes? Ajá Pues, o sea, sí, siempre Pero has sido como intermitente Yo te conocí como Delgado Nomás Ajá O Delgado X Haz de cuenta cuando O sea, hice Bueno, bailé cuando Secundaria prepa Bailaba ballet y jazz Y contemporáneo Entonces tenía mi cuerpecito de bailarín Y luego en la prepa Que en San Luis Ahí engordé muchísimo Y luego En la preparatoria UVM Nos obligaban a ir al gimnasio Y entonces Ya para la graduación de prepa Ya estaba otra vez marcadito Y luego empecé la universidad Y hacía ejercicio Pero cuando empecé a trabajar Mientras estudiaba Dejé de hacer ejercicio Ya Pero siempre has sido Delgado Siempre he sido Delgado Sí, sí, sí Nunca Además ahora estás mamado Exacto Exacto Pero ya de que O sea, siempre he hecho como ejercicio Pero de manera intermitente Y ya hace cuatro años Fue cuando ya dejó de ser intermitente Y ya fue ya siempre Exacto Ya Y está chido, ¿no? Pues está padre Está padre O sea, yo lo disfruto Me gusta Sí, digo Tampoco es que todo mundo Tenga que ponerse así, ¿no? Sí, yo creo que Yo creo que con que lleves un régimen Y hagas ejercicio Con eso ya estás del otro lado Sí, con que no te estés Ya esto ya es un lujo Ajá Y hablando de lujos Vamos a hablar de la obsesión de la semana Claro que sí A ver La obsesión de la semana es Les voy a decir Porque necesito una mochila nueva Porque la mochila que tengo ya está muy viejita Quiero voltear para acá ¿Quieres ver el prompter? No, no, no O sea Es que justo estaba ¿Qué está viendo este güey? Pensé que estabas viendo como una imagen Olvídalo No, no, no Es mi promptercito Ok Pero esta es mi obsesión de la semana Es una mochila de Mark Jacobs Ok No, es de Michael Kors Ah, es de Michael Kors, perdón Ok No, si estás bien obsesionado Ajá No, es que les voy a decir Qué pasa con esta Esta de Michael Kors Este Ay, Dios mío Es que vengo bien frito La verdad Les voy a confesar El día de hoy El chino viene frito Porque fue al vio de latino Entonces ya vamos a fumar marihuana Ajá Estoy esperando a que pase el tiempo suficiente Para que ya pueda haber monetización Ajá Es cuando YouTube ya desea Cuando el algoritmo ya nos lo cacha Sí Bueno, esta mochila de Michael Kors Está disponible por 298 dólares En la página de Michael Kors 298 dólares Ajá Equibar Casi 6 mil pesos Casi 6 mil baros Y en Palacio de Hierro Está disponible en Palacio de Hierro Si ustedes la quieren ir a comprar Palacio de Hierro Está en 10 mil pesos O sea, está más cara Está más cara Y eso me ofende mucho O sea, casi No, más bien 500 dólares Cuatro mil paros más Ajá 500 dólares Ajá O sea, casi el doble de hecho Ajá Y, pero ¿Cuál es tu obsesión? O sea, está muy chingona la mochila O sea O vela Pero que O sea ¿A poco? A ver O sea, entiendo que el diseño por fuera Ok Pero tiene Y le caben cosas así como varias O sea, le tienen que caber las toallas Las chanclas El outfit del gimnasio La laptop Y el este de la proteína ¿No? Eso es lo que le tienen que caber A una mochila mía Es que, por ejemplo Yo me compré Una Under Armour Pues negra y equizona Y le cabe un chingo de cosas O sea, casi siempre cuando he ido a dar show Si es un Si voy a dar Bueno También quiero aclarar Que supongo que no tengo los hábitos de higiene del caballero Ah bueno, porque cuando yo voy de viaje Tengo que llevar la La ducha anal también Eso también En la mochila No O sea Esa es la pachurra Imagínate wey Yo viajé Cuando viajé a Argentina Tres semanas Ajá Todo me ocupo en una mochila Wey O sea Ahí No una mochila de este tamaño Más grande Más grande Pues es que sí O sea, lavaba Decía, bueno El calzón lo lavo en la regadera Ajá Y decía Si voy tres semanas Entonces me voy a cambiar de pantalón Cuatro veces Ajá Sí Entonces nomás llevaba cuatro pantalones Y como sabía que iba a ser frío allá Nada más llevé ¿Cuántas playeras? Como diez Playeras Pero lavabas allá Había O sea Ahí la bandería está en Argentina ¿No? No es cierto No, pues llevaba diez Se ponía una al día Y ya Sí, o sea Una me la puse como cuatro días Sí La dejabas orear nada más Sí ¿A qué fuiste a Argentina? ¿A viajar? A cotorrear Bueno, fui a cotorrear Y a conocer Y pues dimos show allá Y todo el rollo Pero sí Es que en realidad Yo en ese aspecto Procuro ser más práctico Pero entiendo pues O sea, yo una mochila de ese tamaño La ocupo para un viaje de cuatro días Ahí me toco cosas de cuatro días O sea, pero entonces Mi idea es que esta sea mi mochila de todos los días Claro O sea, mi mochila Es una inversión Es una inversión Y si tengo esta mochila que compré La que tengo ahorita, la gris Este La compré hace como seis años Ok O sea, ya desquitó Sí O sea, ya sé que puedo Hacer que dure Ajá La mochila ¿También es una mochila mamadora o no? No, esta es una mochila que compré así de emergencia En un momento en que estaba rotísimo Porque me habían robado la otra que tenía Ah, ok Pues sigue así ¿Y para qué gastas? Ajá Sí O sea, diez mil baros en una mochila Justo lo que te iba a decir Mi Under Armour La neta, le cabe Todo eso que estás diciendo le cabe Ajá Y me costó Pon tú que tres mil Sí Eso sí es una inversión Interesante Sí Y que además sé que me va a durar un chingo Me va a durar un chingo Pero ¿A poco no me vería guapísimo con esto? Ah, bueno No, amigo Vean la foto de este modelo Es que ¿Sabes qué? No me gusta que es roja Y luego eso no está tan combinable, güey Pero, amigo Tú no necesitas esa mochila, güey No No, bueno, no No, güey Deja de humillarnos, Emiliano Por favor Sube esas historias viéndose así Y también viene a decirnos acá Esto es lo que necesito Oye, qué rápido Quiero hacer un paréntesis Hacer paréntesis Es que me presenté con tu productor Y le digo Hola, soy Chaparro Y me dice Hola, soy chino Y le digo ¿Estás de acuerdo que cualquiera de estas dos cosas Nos podría Podría ser intercambiable, eh? Sí No sabíamos si lo estábamos presentando Solo describí El Chaparro y el Chino También eres tú, también eres chinito Sí, pues también soy Chaparro y Chino, güey Ya, pues ahí está Igual que el producer El Chino Chaparro Y siempre ha sido el Chaparro falazón Siempre ha sido tu apodo de... Desde la prepa Desde la prepa siempre me... ¿Cuánto mides? Uno sesenta Ay, si eres chiquito Sí, siempre he sido... ¿Y tú, Chino? Uno sesenta y cinco ¡Oh! Nomás que ahorita anda va con... ¡Ay! Traía tacones No, dice Todo es medio uno sesenta y cinco Con tacón Oigan, pues este... Pues ya esa es la obsesión de la semana Yo... Yo... Si usted es el sugar Y está viendo este contenido Cómpreme esa mochila por internet Si quiere Para que no la pase a... No la pague a este palacio Y que si quiere la facture Y que... Ay, sí, bueno No, la factura Y ahí se... Ahorra Es el concepto Un alguito Un alguito Un alguito Regalo para el sugar baby Y pues vamos con las notas de la semana Vamos Vamos con las notas de la semana Habría que estar informados A Jeff Bezos le gustan grandes De edad No, vamos, vamos, vamos Jeff Bezos, famoso por ser fundador de Amazon Y ir 20 minutos al espacio Este... Es un... Mandó construir un barco De proporciones bíblicas En Rotterdam Para llevar su lujoso yate al mar Será necesario desmontar un puente histórico Ok Donde están construyendo el barco Para llevarlo hacia el mar Y que pueda salir de la bahía Van a tener que desmontar un puente Del siglo... De principios del siglo XX Para que pueda pasar Tan grande es... Tan grande es el barco de Jeff Bezos O sea, es como va a ser ahí una fiesta Un... Algo Pues es que a los ricos les gusta tener barcos Claro Eso, eso es como fundamentalmente... ¿Por dónde, por dónde podrá pasar? Es que... Ya lo de Jeff Bezos ya... Es una cosa loca, ¿no? O sea, ya es el pedo de tener una cantidad grosera de dinero ¿No? Asquerosa Y ya decir... Es que ya qué más vergas hago Claro Qué más putas, ¿no? O sea, yo no soy así de rico Y la neta te juro que yo lo único que quisiera es No pensar en pagar renta, por ejemplo Sí Yo con tener mi casa propia y eso Pero supongo que no he probado las mieles De comprar, por ejemplo, en el City Market Ajá, ajá, ajá Yo iba a comprar una naranja de 29 pesos Algo así, ¿no? O sea, no he probado esas mieles Entonces por eso se me hace ya muy loco pensar Que puede hacer alguien tan rico, ¿no? Sí, y además esta obsesión con los barcos A mí sobre todo eso me cuesta mucho trabajo O sea, como... Claro ¿Para qué tienes un barco? O sea, ¿cuántas semanas al año vas a pasar en un barco? O sea, ¿sabías que Jeff Bezos le podría dar Un millón de dólares a toda la población? Y aún así le quedaría un chingo de dinero. O sea, aún así le quedarían miles de millones de dólares. ¿En serio? No estoy seguro en cuánto esté evaluado la fortuna de... No, pero aquí averiguamos que para eso Dios nos dio besos. Pero según yo era arriba de los 100 mil millones de dólares. Sí, sí. Y somos 7 mil millones de habitantes, güey. ¡Sas, güey! O sea, le podría dar un millón de dólares a cada... A todos, güey. 200, 2 mil 700 millones de dólares. ¡Mé, güey! No mames, me quedé súper corto, güey. O sea, podría darle un millón de dólares a todos y cada uno de la población del mundo. Y se quedaría con 270 mil millones de dólares, güey. Con 170 mil, sí, sí, sí. Bueno, con 170 mil. O sea, sí. Sí, es muy obsceno, la verdad. ¡Güey! ¡Soy cabrón! Yo... Pero además... A mí, lo que me pasa con Jeff Bezos es esta obsesión porque es muy rico. Y además ahora quiere cosas grandes. Mandó a ser el barco más grande del mundo. Y es un barco que va a costar, fíjate, aquí tenemos el dato. 500 millones de dólares. Nada. 500 millones de dólares se va a gastar. Sí. Medio billón. Medio, medio billoncito. Yo si fuera Jeff Bezos, más bien lo quería. No le daría un millón de dólares a todos. Ajá. Le daría un millón de dólares a cada familia, nada más para ver cómo se chingan entre ellos. O le daría un millón de dólares así como alevosamente. Así, tú sí, tú sí, tú no. Tú no. Ay, bien crueldad. Bien crueldad. A ver, ¿qué pasa? Es que si le da un millón de dólares a todos, es como que nadie tuviera un millón de dólares. Sí. O sea, la economía se vuelve una locura y entonces es como si nadie... Bueno, eso sería un fenómeno inflacionario tremendo. La chingada y todo. O sea, Jeff Bezos por eso no nos da un millón de dólares a cada quien. Está pensando en nosotros. Porque dicen, no se van a hacer daño. Ajá, los voy a hacer. Voy a hacerlos creer que son millonarios. Cuando no son. Y en realidad no los son. Gracias, Jeff Bezos. Gracias por tu hermosa lección. Pero bueno, la gente en Rotterdam no está nada de acuerdo con que vayan a desmontar un puente para que pase el... No, que chingue su madre. Es que los millonarios creen que pueden hacer todo. Sí. Creen que así. Pues, ¿por qué no desmontarían un... Soy Jeff Bezos. Claro. Sí, pero además también yo me pregunto por qué cuando acepta... O sea, por qué la gente que aceptó el trabajo, cuando dijeron, sí le hacemos su barco, señor. No pensaron en... Y luego, ¿cómo lo sacamos de aquí? Sí, sí, sí. No, eso a mí me intriga mucho. Como que siento que hay una falta de estrategia. Llegó Jeff Bezos así aventando rollos de billetes, güey. O sea, cada oración que decía iba soltando rollos de billetes. Así, quiero un barco que mida más o menos esta cantidad de dinero que les voy a dar. Y ya, güey. ¿No? El yate más caro del mundo. Aparte, ellos también hacen yates gigantescos, ¿no? Sí. Hicieron al de... El que dice el dueño de los Dalas. De los Cavoes. Entonces, güey, también ya saben que... Pues, güey, esas dimensiones no pasan, güey. Sí. Pero les valió súper. A ver, ¿por qué no Jeff Bezos agarra su barco y va y lo estrella contra un iceberg? A ver si... A ver si le sale tan bueno el iceberg. Si 500 millones de dólares sobreviven a estamparse contra un iceberg. Contra un iceberg, ¿no? Sí. Estaría, güey. Yo también soy de un poco la idea de que más bien dejen de gastar dinero en pendejadas. O sea, porque este es un barco... Más bien. O sea, él se va a subir, lo va a inaugurar, va a invitar a todos sus amigos. Exacto. Lo va a bañar en champaña. Va a haber amigos que ni va a haber, güey. De lo grande que estás. Sí, sí. ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Cómo no estaba, güey? Ahí dormí. Me pasé tres semanas en tu yate. Cabrón, va a ir en un carrito de golf, güey. Por los pasillos. No pidió que lo hicieran así como en espiral, güey, para que pudiera bajar. Estaría calentado, güey. Estaría benísimo. Para ir ragando en tu pinche carritos, güey. Ya, sí, ya. Es que ya es como casi como un crucero de Disney, ¿no? Yo creo que si estás pagando 500 millones de dólares por un barco... Aparte, igual se ve su casa. Es una ciudad. Igual, o sea, es igual todo, nada más que como en diferentes lugares, ¿sabes? Rodeado de agua. Es su casa, rodeado de agua. Su casa en un skyscraper, su casa. Es lo mismo. ¿Sí? Es una minicción. Es un Tlaxcala. Es un Tlaxcala. Es un Tlaxcala flotante. Un barco del tamaño de Tlaxcala. Sí, güey. Eso pidió. Justo. Llegó Jeff Bezos y dijo, yo quiero. Yo quiero. Y con sus, aventando sus billetes. Yo quiero un barco. 500 millones de dólares. Va a costar esto. Yo tenía un punto. Es que qué frita es la mía el día de hoy. Este. Yo, no, la gente en Rotterdam está muy amputada. Dicen que no quieren que quiten el puente. Porque más en Rotterdam pasa esta cosa de que como la ciudad entera prácticamente desapareció en la Segunda Guerra Mundial, ya les quedan muy pocos monumentos históricos. Entonces le tienen mucho cariño a sus monumentos. Y entonces la población se puso de acuerdo para que cuando ese barco salga y vaya camino a ser libre en el mar, aventarle huevos. Sí. Ok. Entonces de los puentes y la bahía de Rotterdam le van a estar aventando huevos al... Ah, está chingado. Y echados a perder específicamente. ¿En serio? Sí, sí. Quieren que estén echados a perder. Qué bueno. Sí, güey, qué bueno. La neta sí está muy bien. La verdad yo sí la aventaría. La neta sí. Yo me olvido. O sea, sí es un modo de decirle... O sea, si pasa alguien con un Cadillac o con un Mercedes o algo así, no vas y le avientas huevos porque... Porque él no quito un puente, güey. Porque no, exactamente. No afectó a pinches nadie. Pero en el caso de Jeff Bezos, sí que chingue a su madre. Él sí. Él sí que chingue a su madre. Sí, sí que lo súper chingue a su madre. Tantito. Estoy de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Tantito él sí que chingue a su madre. Sí, sí. Él va a estar dando vueltas en su Cadillac, por supuesto. Vuelvo a lo mismo. Eso nada más es la prueba de... O sea, está haciendo eso por el simple hecho de que es putrimillonario. Ajá. Es la única razón por la que está haciendo eso. No tiene... No está beneficiando a nadie. No está mejorando nada. Es más, lo único que está probando es... Vean cómo tengo un chingo de dinero. Ajá, ajá, ajá. Un barcote y quitar monumentos. Ajá, sí. Vean cómo vale verga su monumento en contra de tanto dinero. Vean cómo vale verga lo que sea. Lo que sea, sí. Con tal de recibir dinero. Y además esta opción de el barco tiene que ser grandote, ¿no? O sea, el barco no puede ser un barco lujoso de tamaño normal. Sí, algo más o menos. ¿Qué estará compensando Jeff Bezos? Está acumulando una gruesa cantidad de dinero. Tú dime. Tú dime que está compensando. Ya, pero ya hay cirugía para esto, Jeff Bezos. Vete a hacer una peneplastía y déjanos en paz a todos los demás. Podría, súper poder. Seguro ya se la hizo. Si estuviera complejos, ya se la habría hecho. Sí. Si estuviera complejado, ya lo habría hecho. Bueno, pero un acomplejado tampoco acepta que está acomplejado, ¿no? Puede ser también. Pero nadie se tiene que enterar. Sí. Ajá, es algo que puedes hacer en privado. Todos van a sufrir por mi pene. Pero ya ves que este güey se puso mamadísimo, güey. Se puso mamadísimo, Jeff Bezos. ¿Has visto eso? Está mamado así de nivel superhéroe. La verdad te voy a decir que casi casi que ni ubico su cara. Ay, mira, te lo presentamos aquí. O sea, estoy diciendo, estás diciendo. Es un petazo, güey. ¿Así estaba? Ajá. Así era antes. Y ahora está. Ay, ¿a poco alcanzas a ver hasta allá? Sí. Sí, lo necesario. Es que estás diciendo Jeff Bezos y lo estoy con... O sea, mi cara, la cara que le pongo a Jeff Bezos es la del güey de Tesla. El Elon Musk. Ah, el Elon Musk. Pasó al principio. Ajá. Ah, sí, sí ubicaba a Jeff Bezos. Sí sabía cómo era. Pero enséñale el cuerpo, güey. O sea, está como... Sí, ponle Jeff Bezos sin camisa. Es muy impresionante. ¿No se parece al actor este que hizo a Gandhi? Ay, güey. También se parece a J.K. Simmons, ¿no? Haz de cuenta como si J.K. Simmons y este actor que te digo, Ben Kingsley. Ajá. Ganador del Oscar. Si Ben Kingsley hubieran tenido a Jeff Bezos. Pues ahora está mamadote. Sí. Ok. Sí, pues... Bueno, pero... Pues a ver el pecho, güey. Pero eso está bien. Eso creo que está bien. Se compró todos los anabólicos de Seattle para poderse poner así el señor. Sí. Y le alcanzó además. Claro. Eso está bien. O sea, como que ya no es el prototipo de millonario que solía ser, ¿no? Antes el prototipo de millonario era como el güey como gordo y medio dejado, pero con un chingo de lana. ¿Cómo se llama el de Shartan, Carlos? Como, ándale, como Carlos Bremer. Como Carlos Bremer. Sí, ese era el prototipo de... Si te fijas, entre Carlos Bremer y el otro güey, este Rodrigo... Herrera. Herrera. Son de diferentes generaciones y se nota... Sí, se nota la diferencia. La diferencia de tipo de millonario. Sí, como que ahora está de moda el millonario fit, este... Sí, claro, el millonario metrosexual. Ajá. Sí. Así como súper bien arregladitos, mamaditos. Ya hasta ellos se tienen que adaptar a los cánones. Sí, claro. Sí, bueno. Pero bueno, pero yo creo que ponerse en forma no... O sea, si te lo exigen, creo que eso es lo que está mal. Sí. Pero si tú te quieres poner así... Claro. O sea, chicos, acá al cabello. ¿No? Que dijo, yo me quiero poner así porque me quiero ver así. Creo que también se vale. Eso se súper vale. Sí. ¿No? Y tú alguna vez tuviste tus brazotes, yo me acuerdo. Que tenías unos brazotes así. Sí, pero no alcanzó el ticket de... Como todo en mí es ancho, pero no largas. Esa no es la primera vez que el chaparro me habla de... Ni tales. No, las piernas también. No, nunca he sido de buena idea. El nivel latino, muchachos. Regresó el nivel latino. Regresó el nivel latino y regresó con todo, ¿eh? ¿Cómo estuviste ahí en el escenario? Ahí anduve, sí. Cuéntanos cómo es esa experiencia porque yo ya me resigné a la idea de que nunca me van a invitar. A hacer comedia en el vive latino. Entonces, pues quiero saber. Pues mira, la verdad es que nosotros nos colamos porque estábamos haciendo la logia. Ah, ok. Y pues es un concepto que gusta mucho. Entonces, eso logró que nos coláramos así como varios, así... ¿Qué es la logia? Cuéntanos porque tiene tiempo que ya no se sabía de ellos. Sí, la logia es un formato de roast principalmente en el cual hay una mesa de escritores, ¿no? Generalmente entre 6 y 8, ¿no? Que lo que hacen es que le escriben chistes de roast a otro comediante que se sube a hacer 10 minutos de rutina. No, a otro o a otra comediante, ¿no? Que se sube a hacer 10 minutos de rutina. Durante esos 10 minutos de rutina, la mesa de escritoras, escritores... Sí, escritores sería lo... Escritores es neutro. Sí, neutro. La mesa de escritores, pues escriben chistes así a voluntad, ¿no? Lo que se te van ocurriendo. Se juntan todos los chistes y pasa uno de la mesa a leer los chistes que se le escribieron a un comediante. Y pues está bueno. O sea, salen chistes bastante interesantes. Digo, sí es un show de roast. Es pasado de... Eso quiere decir que es pasado de verga, ¿no? Sí, sí hay que pensar que sí se dicen cosas... Feitas. Gandayonas. Sí, pero el público que ya conoce el show y que va y que ya sabe lo que va, la neta se lo pasa muy bien. Sí nos ha tocado, nos tocó un par de shows que había gente que nos discutía todos los chistes y decíamos... Bueno, también se vale. Creo que hay que poner ahí un disclaimer. Pero el caso es que la gente la pasó muy bien. Y sí había bastante gente. Como que cada vez la comedia ha ido jalando más público en general, ¿no? O sea que dicen, vamos a ver comedia al espacio donde hay comedia, ¿no? Sí. ¿Y es la primera vez que estás en el Vive o ya habías estado? No, ya habíamos estado... ¿También con la Logia? Dos años justo con la Logia. Ah. Este, estuvimos justo cuando apenas estaba empezando la pandemia. Sí, que aún así se estuvieron. Que todavía no lanzaban por completo el semáforo rojo. Ahí fue cuando estuvimos nosotros. Sí, lo recuerdo. Y no nos pasó nada, afortunadamente. Aquí estamos. Pues qué suerte la suya. Sí. ¿A ti te dio COVID? A mí me dio COVID, pero mucho tiempo. O sea, mucho tiempo después. Ya. O sea, me dio COVID en julio del 2021. Ya. No, pues si te tardaste en que te diera. Sí. ¿Y te dio chido o ya le ve? Pues no, me dio levecito. Ya. Me dio, o sea, perdí el gusto y el olfato un tiempo y voy a estornudar. ¡COVID! Ay, COVID ya debe ser. Ay, lo logré. Se fue. Mil barreras. Ay, ya. Ya lo debo ver. Yo nunca he ido a Oliver Atino y la verdad es que sí estoy abiertamente ardido de esa situación, la verdad. O sea, tampoco crees que es algo tan incluyente. Al escenario. O sea, reitero, a nosotros nos llevaron, o sea, yo, 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 personalmente, Chaparro Salazar, solo he estado en el escenario del Vive por la logia. Por la logia. Nada más. No, o sea, sí es, pues es que es un proyecto que lo produce Casa Comedy y obviamente Casa Comedy pues va a subir a sus talentos. Sí, claro. ¿No? Y a los que sean cercanos a sus talentos. Es, es una producción que, pues así se maneja. Pues igualmente, fíjate. Con la logia nosotros tenemos, sí, bueno, pues es que todo el mundo quisiera estar ahí haciendo. La verdad, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya, eso fue la comedia, qué bonito, muchas felicidades. Este, Pau, todavía es joven, todavía tiene una oportunidad de que la inviten, no vamos a quemarla. Yo creo que sí la invitarán directamente. Si le sigues por donde vas, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Pues güey, hicieron ídolos del Open, güey. Entonces ahí hubieron varios comediantes como nuevos. ¿En dónde? En el Vive, hicieron también ídolos del Open. ¿A poco? Y hubieron varios comediantes como nuevos ahí. Ah, qué chido. Sí, entonces sí invitaron como gente nueva. Ah, pues una felicitación para toda esa gente nueva. Sí. Desde mi ardido corazón. Y el chino, sí, el chino también está frito hoy, porque también se la pasó el fin de semana en el Vive Latino. Sí, se tenía que regresar y no sé. ¿Ya fuiste a cotorrear? Yo fui a cotorrear, fui, este, a mí nadie me invitó, ni hubo cortesía, ni nada. Tuve que pagar mi boleto y así, todo chido. Bien, eh, o sea, bueno, Vive Latino siempre ha sido un festival de música y este año muchos estaban sacados de pedo porque, pues, el Invisky y que... Qué mierda de música es el Invisky, la verdad. O sea... Pues es que desde el... O sea, si lo ves... O sea, pero en vivo... No, pues en el disco también es una mierda o no, o tú opinas diferente. Bueno, lo que pasa es que a mí sí me gustaban un par. A mí sí me gustaban. No sé si todas, un par, pero de las de principios de los dos... Bueno, ni siquiera principios de los dos miles, finales de los noventas. Sí, dos miles. Sí, sí, sí. Nuki, Bergstorf, cosas así. A mí sí me gustaba. Y... O sea, y mucha gente quedó así como que qué pedo con esos güeyes. ¿Pero no tocaron chido? No, sí tocaron chido. O sea, fue así como el chiste. O sea, vamos a ver qué cagado está. Y ya. Pero Fred Dorst ya se ve como... Fred Dorst. Y esta es una movida extraña porque, o sea, Fred Dorst... Limbisky ha regresado a los escenarios con mucho cartel. O sea, la primera aparición en no sé cuántos años de Limbisky fue en un Lapalooza el año pasado, que sí se hizo allá en Chicago. Y están presentando disco nuevo, pero tocaron puras rolas viejitas. Quisieron conectar con el público poniendo a la chona y poniendo así como rolas así de... Que dicen, ay, vamos a conectar con la gente. Cosa que no hicieron la primera vez que vinieron hace como 10 mil años. Que era más así de estar tocando sin parar. Aunque ahora trataron de hacer más conexión con el público. Eso hablando de Limbisky, que fue en el primer día. Ayer estuvo Zetangana. Zetangana estuvo increíble, increíble. Y trajeron el show de la sobremesa del disco del madrileño. Y no mames, trajeron al niño de Elche, que es un cantador. Te encanta en el video. Ajá, bien, bien, cabrón. Se trajo así como... El espectáculo está muy, muy chingón. Y pues para los que no lo pudieron ver en el Vive Latino, va a estar en ceremonia. Entonces, pues junten y compren su boleto para allá. Ceremonia es el que es en... El Pegaso, ¿no? Bueno, lo hacían antes ahí en Toluca. Ahora lo van a hacer ahí en el Parque Bicentenario, en Azcapotzalco. ¡Ah, qué chido! Te voy a decir yo, la neta, es que casi no soy mucho de festivales. Me lo reprocho a mí mismo, ¿eh? Porque más bien es como mi parte refunfuñón. Así, no me gusta caminar. Oye, pero también los conciertos para los chaparros son una experiencia distinta que para los que somos santos. Sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ya, hoy en día, ya no tengo pedo de verlo desde lejos. Ajá. ¿No? A menos, pues, o sea, si es en el Auditorio Nacional, pues sí te puedes pagar un boleto hasta adelante y tranqui. Pero en estas cosas... No, me molesta más, por ejemplo, tanto caminar y que me ande de cagar porque... Ajá, ajá, ajá. Sí, valió. Si te anda de cagar, pues es cagar en un Sanirrent. Pues sí. Y todos conocemos la experiencia. Aunque debo confesar que con el paso de los años han mejorado en el asunto de la experiencia. Sí, de la experiencia Sanirrent. De la experiencia Sanirrent. O sea, antes era el destrozo, así, de ser así, ¿qué pedo? ¿Quién se colgó para ser rica? ¿Cómo lo logró? Los han ido mejorando. Pero ahora ha ido mejorando, ha ido mejorando. De entrada, pusieron una como barra de migitorios. Ajá. Y entonces ya no se ensucian tanto los Sanirrent. O sea, toda la banda se va al migitorio porque pues es el rápido. Entonces los Sanirrent están más como pasan desapercibidos. Y están ahí todos los güeyes con el chile de fuera. Ajá. Es el menú. Es el menú. Exactamente. Sí, pues sí. No, es que el pedo es que a mí hasta me cuelgan las piernas. Ajá. Entonces pierdes tracción y no pierdes los newtons que generan. No, la experiencia de ir al baño en un festival sí es, sigue siendo difícil, ¿no? Y además como, pero está chido que ya haya migitorios porque pues es pura chela. No, cabrón. Ayer veíamos las filas, güey, para entrar al baño. Sobre todo de damas. Hijo de su pinche madre, güey. Todos, güey. Pero tú traías full access, ¿no? No, es que te va, yo doné mi pulsera porque como yo me iba a ir temprano. O sea, mi intención era irme más temprano. Ok. Y todos me dijeron, no, es que va a tocar Residente, que no sé qué. Uy, Residente estuvo chido. Dije, va. Sí, estuvo chido, pero chido a secas. Pues es que toca todas las de Calle 13. O sea, ¿tocó la primera, la que le tiró al J Balvin? Sí, eso fue como habló. Ahí prendió fuerte y después empezó a tocar todas las de Calle 13, que ya toda la banda se conocía. Y pues ya. Sí, y que meh. Yo estaba en la parte de abajo de la plancha. No lleva grandes músicos, no lleva un gran show, así. No hay luces, no hay nada. Pero él, ¿qué tal, qué tan delicioso se ve ese güey en vivo? Está muy. Súper. Está muy mamado, güey. Sí, está muy mamado. El güey se volvió a poner a hacer ejercicio, se volvió a poner en forma. Y todo el tiempo se agarra el chile, ¿no? Es así como parte de su, ¿no? Ah, bueno, tanto no vi. Tanto no vi. Todo el tiempo. Es que te voy a decir, estuve en búsqueda de las micheladas. Veía que pasaban la gente ahí con sus vasos. Oh, filotas para las micheladas también vi, ¿eh? No las encontré. Caminé, o sea, estaba en la entrada G, caminé hasta la B, güey. No encontré ni putas. Tuve que agarrar una cubita. Ay, pobre de ti. Ya un roncito. Pero, güey, tuve que cambiar mi psicología en corto. Si chamoy pa' ti, ya no. Pero entonces regalaste tu pulsera de full access. Es que mala idea porque los baños del backstage. Yo he tenido el honor de estar en el backstage del Viver Latino. Yo he ido al Viver Latino dos veces. Una vez cuando estaba un grupo canadiense que era como la onda en los 2010. ¿Cómo se llamaban? Estos de Montreal. ¿Of Montreal? No. ¿Arcade Fire? Arcade Fire. Pero entonces eso fue, no fue hace mucho. Fue en 2015. Ah. Eso fue hace siete años. Sí, sí, es mucho. Sí, es un ratito. Sé que suena que fue hace dos años, pero no. Yo fui a esa vez porque mi ex marido quería verlos. Y fui una vez que tuve full access. Dije, experiencia súper VIP. Y una de las cientos de miles de veces que los fabulosos Cadillacs han tomado. Este año tocaron los fabulosos Cadillacs. Es que siempre es o los fabulosos o Café Tacuba, ¿no? Es así, no varía. No, y tampoco el show de los Cadillacs. O sea, muy bien y todo eso, pero pues siempre son las mismas canciones. La banda canta, pues, todas. Y pues es así como por los LOLs, ¿no? O sea, vas, los ves y te la pones chido. Yo con los Cadillacs me pasó que la primera vez que los vi en concierto, me di cuenta que era de estas bandas que yo sentí que me sabía más canciones y no. O sea, sonaba una y era ¡A huevo! Y empezaba a cantar y no me la sé. No me la sé. Canta la del Matador, cabrón. Esa sí la conoce. La del Matador y la de no sé qué dice. Las vacíos. Claro, esas dos yo me la sé. No, la del Matador no me la sé. Pero bueno, ya dije que la próxima vez que vaya a un festival y que me toque pulseras y chida, ya no la voy a ceder. No, qué tonto. Porque yo me acuerdo que esa vez... Vi que sacaron fotos con la banda MS, güey. Exacto. Y yo bien pendejo. Esa vez llevé a mi cuñado a que se tomara fotos con... ¿Cómo se llaman de los fabulosos? Con Vicentico. Con Vicentico. Y atrás del escenario principal había un pata negra. Ajá. Y estábamos ahí faranduleando a toda máquina y había baños decentes para ir a hacer de todo. Hasta chido. Sobre todo cocaína, porque era el full access del Vive Latino. No hay full access y no hay... Real access to the drugs. Exacto. Real access to the drugs. Pero entonces, ¿cuál es tu...? ¿Qué dices tú del Vive Latino en esta edición? Pues... ¿Tu diagnóstico? Me gustó porque era regresar después de dos años, estar encerrados. Bueno, yo ya había ido al Corona, pero este es así como un festival al que había ido así como constantemente. Entonces, me la pasé chido. Me pesaron ya mis 36 años. Ya era ayer en la noche y yo ya estaba así de... ¡Ay, no mames! Y me pasó eso de que hoy tengo ganas de cagar. No, me espero. Y nada, tocaron los Pixies. Me gustó mucho. Los Pixies estuvieron muy, muy bien. ¿Los Pixies? Los Pixies, sí. ¿Sério? Ah, pues eso suena muy chido. Estuvo muy bien. Se escucharon muy chido. Muchas bandas españolas. Estuvo Fangoria. Fangoria estuvo... ¡Uf! Sí traía un buen show, güey. Sí traía un buen show, güey. Estuvo buen show. Fangoria seguramente sí llevaba un show, cabrón. Sí, iba a ser muy buen show. No, como pinche Residente. Pinche Residente cantó ocho canciones. Salió con su pinche camisita siempre. Es más, ni siquiera se quitó la playera para decir chinga a su madre a alguien. Ahora no hizo todo el statement político que solía hacer. No, ni siquiera esas mamadas de que dices, ah, bueno, por lo menos. A mí sí me quedó a deber Residente, perdón. A mí sí me quedó a deber. O sea, sí cantó rolas. O sea, pues sí, las del disco. Atrévete. La de... Ajá. El baile de los pobres. La del fin del mundo. Todas esas. Y dices, ah, ok. Cumpliste. Pero cumpliste, güey. O sea, entre verte aquí y ponerte yo en mi sala. Sí. Sentado. Viniste a cobrar y ya. Sí, 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 sí. No hay gran diferencia. Viniste sin ganas a cobrar. Sí. O sea, lo único así como fuerte realmente fue la canción de J Balvin. Ay, pero también qué hueva que se estén peleando esos vatos ya que se besen y nos dejen en paz. Y ni se están peleando. Nada más es pinche Residente el que anda ahí de picudo, güey. J Balvin no ha respondido nada. No. No, puso algo como de respeto a tu niño. Sí. Ay, la verdad que se está viendo mal es Residente. O sea, me cae bien que sea peleonero, pero también es como, bueno, pero ya relájate, güey. Sí, se está mamando mucho. Sí, o sea, si no te contestó. Más porque J Balvin no le está pelando, güey. Claro. Sí. O sea, sí le dijo cosas que me parecen muy relevantes, pero ya este hype de hacerle una canción de ocho minutos, güey, de estar mamando culo ya. Sí, ya, ya. O sea, tú también eres chingón, Residente. Sí. A mí me gustas más tú que J Balvin, si eso te sirve de hablar. A mí me gusta más J Balvin, está, digo, físicamente. ¿Ah, físicamente? La música, no, no voy a ponerme en esa posición, pero J Balvin, uy. Sí, a mí se me hace más por Residente, fíjate. Sí, pero siento que es violento en la cama. Como que Residente tiene como... Ay, digo que no te gusta eso. No, no me gusta. A mí me gusta así, que me traten con cariño. Solicito. Y me toquen así mi carita. Entonces, ¿para qué tanto ejercicio, no más? Y que me digan, estás bonito. Eso es lo que a mí me gusta. ¿En serio? Ajá. Que me digan, qué bonito estás. Ya. Y me acaricien. ¿Está bien? Siento que no. Bueno, pero está bien, pero entonces no te gusta así. No sé, fíjate que siento que René nomás tiene cara de, pero a la mera hora es... ¿Tú crees que llora cuando se puede eyacular? Yo siento que es de los que llora cuando coge. Yo sí. Fue una experiencia increíble. Sí. Wow. Siento que J Balvin es más... Es más sucio. Es más kinky. Chancey tiene kinks raros, ¿no? ¿Quién? J Balvin. J Balvin. Sí, eso sí puede ser, ¿eh? Sí tiene máscarita de... O sea, patas, algo... O sea, también algo relax, ¿sabes? No, nada de miedo. Pata sueneada, algo así. Puedes meter tus pies a estos diferentes colores. Sí. Y luego te los puedo oler. Ah, el fetiche de las patas es un fetiche muy tranqui, ¿no? Sí, es un fetiche muy tranqui, ¿no? A mí luego me decían por ahí... Yo ni cobro extra cuando son patas. A mí cuando me decían así ciertas amistades, pero, o sea, chicas, me decían, pero tristes, además, así de... Es que ya estoy pensando en vender fotos de mis pies. Y decía, ay, cálmate, lo estás diciendo así como si dijeras, no, es que me pagaron un poco en el table, ¿no? Claro. La verdad, güey, fotos de pies. ¿Fotos de pies? Está muy inocente. Ay, ¿se la jalan bien de tus pies? Pues, está bien. Sí, bueno, yo he tenido experiencias con gente que tiene mucha fijación con los pies. Ajá. Y debo decir que para mí es muy extraño. O sea, sin juzgar a nadie. Es más, yo ahora soy papá, necesito dinero. ¿Quieren fotos de mis pies? Venga. Roba, soy el chaparro, chaparro Salazar. Ahí escribanme. No sé cuánto cobrar, pero ahorita me asesoro. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar fotos de tus pies? Sí, me daré fotos de mis pies, ché. Sí, pues, ¿qué? Y si tengo pies así, como que me podría llamar la atención. Yo tengo pies feos por el ballet y el jazz. Pero también es un pie particular, entonces hay nichos. Claro. ¿Sabes? Hay nichos. O sea, yo, por ejemplo, no creo que mis pies sean bonitos, pero creo que son particulares. Pero son particulares, exactamente. Porque detrás son largos. Hay muchas cosas con los pies, entonces siento que yo podría ser, o sea... O sea, como que puedes manipular instrumentos. Puedo agarrar cosas así. ¿Puedes comer sushi? No, tampoco. Eso estaría cabrón, o fácil desarrollar. Pero yo creo que si practicas sí podrías. Sí, ajá, si lo practicara sí podría, y podría ganar un buen barro. Eso sería muy... Güey, si aprendes a usar así como los dos chops. Te estás tardando, chaval. Oye, Pau, sí. ¿Para qué escriba comedia? ¡Escribe comedia con los pies! ¡Cámes! Yo voy a ser tu agente, ¿eh? Oye, pero si aprendes a usar palillos con los pies, yo siento... ¿Eso se podrá? ¿Existirá en el internet? No sé. Sí, existen. Claro que existen. Sí. En el internet existe todo. Hay una chava que no tiene manos y hace todo con los pies. Ah, pues seguramente ya come sushi con los pies. Sí. Ajá, sí. Es bien, o sea, es bien llamativo como los pies, o sea, los ejercitas y pueden hacer esto, o sea, venirse así un chingo y todo ese pedo. Sí, eso está muy cabrón. Está muy loco. Sí. O sea, que prácticamente es solo una cuestión de entrenamiento. ¿Sí? O sea, técnicamente todos los humanos podríamos hacerlo si nos pusiéramos a practicar. Y además es por huevones. Sí, o sea, no lo hacemos justo porque no tenemos esa necesidad. Las manos cumplen esa necesidad. Y bueno, y los zapatos que te aprietan así, pues no ayudan. Sí, claro. O sea, porque... No, no, pero si tú le dedicas un cierto tiempo a hacer cosas con los pies, seguro puedes desarrollar la habilidad. Sí, seguro puedes hacer cosas padres. Y vender las fotos. Y vender las fotos. Y vender, bueno, pues eso es el Vive Latino y el, 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 ya. Y terminamos hablando de... De pies. De pies. ¿Cómo te quedaron los pies después del Vive Latino, mi querido Chino? No, wey, yo me tuve que, o sea, me regresé con Gloria, con Gloria Rodríguez, a la cual le mando un saludo. Le mandamos un besote. Hay un episodio con Gloria Rodríguez y Manuna, pueden verlo aquí en este mismo canal de Chavez Banda. Este, no, el pedo fue que dijimos, vamos a irnos por, por el metro, vamos a irnos caminando hacia el metro. Lejos. Un chingo. Sí. Un chingo, wey. Ya los dos ya veníamos así de verga. ¿Fuiste con tu mujer? No, 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 no. Ah, con Gloria. Gloria, con Gloria. Sí, no, mi mujer se quedó en casa. Pero fíjate que vi dos, tres personas con bebés. Sí, un montón. Y entonces dije... Híjole, eso habla ya de la antigüedad del festival, wey. Muy. Un poco, sí, un poco. Pero dije, no lo veo descabellado. O sea, sí tienes que planear cómo, pero no lo veo descabellado. Pero el pedo es la caminada. El pedo es la caminada, sí. Y el pedo es que los bebés se hartan, wey. Se hartan como de estar de aquí para allá. No hay mucha gente. Y eventualmente te tienes que sentar ya... Y ya no te puedes drogar, ¿sabes? O sea... También. Claro. O sea, ya no puedes. O sea, ¿a qué vas si no a drogarte esos lugares? ¿Por qué estar sobria ahí, wey? Ni de pedo. No, no, no. Sí, o ponerte por lo menos pedo, algo, ¿no? O sea, tantito, sí. Porque más es lo único que hay de beber, cerveza, en realidad. Sí. Bueno, hay refresco. También, este, vodka, ya hay coctelería y todo eso, tequila, ¿eh? Los carritos, los carritos de mezcal y así. O sea, ya hay para que te pongas bien pendiente. Yo la cuba que me compré me costó doscientos cuarenta. Y era barato no está. Ah, era un litro, wey. Era un litro. Sí está. Un litro de... Yo creo que ahora no estaban tan mal los precios. Yo solo tomo chela. Cuesta cien barros la chela. Ah, cien barros, ajá. Ah, pues está bien. Pero te dan dos latas. Está bien, está bien. A mí me parece un precio justo. Yo cuando iba al Corona costaba setenta barros. Yo el pedo es que no me gusta la chela sola. O sea, ¿te gusta mi chelada? Me gusta mi chelada. Sola, me tomo una lata. Ajá. Y ya. Y es más, conforme me la voy acabando, me va dando asco. O sea, ya cuando llego a la última parte de la chela... No, es que tú sí eres de whisky y esas cosas. Yo me acuerdo cuando todavía íbamos a chupar tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Siempre pedías el chelito. Nos topamos la otra vez en Huoco. Nada más que ya bajaste tarde. ¿Cuándo? Ah, nos topamos el sábado en Huoco. Sí. Sí, y me compartiste de tu toque. No es cierto, ya te lo habías fumado. Ya me lo habías fumado. Montejo, al cual le mando un saludo. Lo queremos mucho al Montejo. Te compartí. Me compartió de tu toque justo cuando estaba llegando mi Uber. Muy bonito. Pero no te acuerdo, ¿alguna vez fuimos al Pata Negra ciegos? ¿Te acuerdas? Que nos pusimos hasta el... ¿No te acuerdas el chaparro de cómo estuvo esa vez? Fue después de Huoco, ¿no? Sí. Fue una vez después de Huoco. Que fuimos a necear allá. Exacto. Ok. Sí, me debo de acordar. Está bien si no te acuerdas porque los... Porque estábamos... Fueron muchas veces, güey. El pedo no es que fuera una, sino que a lo mejor en una sola se me mezclan cuatro. Ajá. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿No? Que de repente digo, ah, claro, la vez que estábamos con fulano o con sultana y es así de... No, es otra. Sí, sí, sí. Pero sí, eran... Es que aparte, por ejemplo, en el 139 fueron noches legendarias. O sea... Sí, qué barbaridad. Bueno, no en el 139, en Huoco. En Huoco. No en el 139, en Huoco. Tal vez hace... Sí, tal vez hace... Sí, tal vez hace... Sí, claro. Sí, este... Digo, siempre estás con el miedito, ¿no? Pero... No, pero creo que... Creo que eso... Estás ahí atapando tu chupe. Eso afortunadamente no se dio. Hay que ir al baño acompañados. El día de ayer se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. La primera de las grandes obras de la 4T. A tan solo cuatro horas y media de la Ciudad de México, este megaproyecto se inauguró cuando las obras de acceso continúan en proceso. O sea que se puede aterrizar en un avión para después pasar la mitad del día atrapado en el tráfico de indios verdes, que es una actividad muy autóctona de la Ciudad de México. Este... Y pues ya, ahí está el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, pero el Felipe Ángeles es el que está por Tenayuca y por todo... Ajá, está por allá el ejércitos. Está delante de Catepec. Está muy lejos. Ajá. Sí, sí está lejos. Ahora, es que ya lo reflexioné. A ver. No lo había reflexionado. Sí está lejos y sí puede haber tráfico, pero en realidad no te haces más de hora y media. Es mucho. Es un chingo, sí. Es un chingo. No, pero... Sí te puede llegar a tocar así como lapsos de que te toque así máximo dos horas, dos horas y media. Híjole, quién sabe. Sí te puede llegar a tocar. Híjole, quién sabe. Te voy a decir por qué... Dos horas y media fácil te tocan cualquier viernes. Te voy a decir por qué lo sé. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora que va a haber allá el aeropuerto, a lo mejor sí se recrudece el tráfico. Sí, claro, sí. Y eso sí podría hacer que se aumentara. Pero lo que pasa es que en el hospital en el que estuvo internada tanto mi esposa como mi hija fue el que está allá cerca del aeropuerto. Y entonces me aventé varias veces la manejada de aquí de Ciudad de México para allá. ¿Del aeropuerto o del nuevo? Sí, del nuevo, del nuevo. Ándale. Sí, allá, por eso te decía, allá en Tenayuca y todo ese tipo de ondas. Sí, o sea, había como una parte que era como complicada de pasar porque justo ya era para entrar al hospital y donde estaba el área de obras. Pero, pero sí, güey. O sea, digamos que el trayecto depende por dónde te vayas, pero te puede tocar buena suerte que te toque hora y veinte, hora y media. Ajá. O sea, si tienes vuelo de las seis de la mañana, sí, sí llegas y sales a las cinco. Sí. Sí, o sea, si vuelas a las seis de la mañana, tendrías que irte a las cuatro. Cuatro. Y estos ahora sí vas a llegar en... Es más, tres y media, yo diría, por si acá, ¿qué aerolíneas son las que están allí? Está Viva Aerobus, Viva Aerobus, Viva Aerobus y Aeromérico. O sea, si vuelas a las seis, te tienes que ir tres y media para que llegues allá, así derrapando a las cinco, cuatro y media, para que te dejen pasar porque esos culos no te dejan. O sea, hay cierta hora, o sea, ¿con qué cara Viva Aerobus? ¿Con qué pinche cara? ¿Van a ver internacionales o solo nacionales? Va a haber un vuelo quincenal a Caracas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Namás es lo único que hay? Es nada más el único vuelo internacional. Se anunció que para el segundo semestre de 2022, que es este año, va a haber más vuelos internacionales a Estados Unidos, pero para poder tener estos vuelos internacionales necesitan tener la aprobación o la calificación positiva del organismo internacional que certifica los aeropuertos. Porque el año pasado se degradó la calificación del espacio aéreo mexicano por todo este asunto de la reorganización. Entonces, pues primero necesitan eso para poder empezar a tener vuelos, por lo menos a Estados Unidos. Sí. O sea, el rollito en realidad es que ya está el aeropuerto, ya están las pistas, lo que no hay son accesos. Entonces, los accesos carreteros no están terminados y eso lo que genera son unos cuellos de botella en una vía que ya está saturada porque pues la vía Pachuca, o sea, mi abuelo era de Pachuca. Nosotros fuimos a Pachuca muchas veces. Todos los peores momentos de mi infancia sucedieron en esa carretera. Esa autopista. En esa maldita autopista que siempre son por las ciudades de tráfico. También pasas por Catepec. Y eso también va a generar, digamos, otra fuente de ingresos para ciertos sectores. Sin estigmatizar a la población de Catepec. Sin estigmatizar, pero pues es que... Y bueno, se supone que va a llegar el tren, pero... El tren se supone que llega... El año que entra. El 23. Eso es una mentira. Así que el tren... ¿El tren va a llegar de dónde a dónde? De Buenavista. El tren que va de Buenavista a Cuautitlán, Iscali, hoy en día, va a tener una desviación en la estación Lechería. Se va a dar vuelta a la derecha. Y va a llegar al... Y va, teóricamente va a llegar. Pues esa es la intención de la gente. Bueno, pero eso sí. Tú como de citadino, pues tú como de aquí de Ciudad de México, si no... O sea, vas a hacer lo imposible por no viajar por ese aeropuerto. Honestamente, sí. La neta. O sea, es lo que yo voy a hacer. O sea... Pero es que todos los vuelos a Mérida ya son ahí, me lleva la chingada. ¿Todos? Sí. Ah, pues valió bien. Sí. Ya Mérida se fue para allá. Pues voy en Abril a Mérida. Y me llamo. Pues buena suerte. Y a pinche a huevo. Buena suerte con eso. Ah, fuck. Y está... Bueno, está muy pintor. Tengo que revisar a qué hora sale mi vuelo porque justo, güey, si sale a las 7 de la mañana, tengo que salir a las 4. Exactamente. Claro. ¿Vas a dar show allá en Mérida? En las Méridas. Qué fortuna. Qué fortuna. Y vas a regresar 9 kilos arriba de tanta cochinita. Mérida sea. No, pero ya está en la... Bueno, estamos nosotros grabando esto en lunes. Está sucediendo la inauguración mientras nosotros grabamos esto y ya se ve muy pintoresco todo. Se instalaron ahí unos ambulantes en todos lados. Sí, vi las fotos del Universal. Bueno, sí, pues hay que darle crédito. Fueron las fotos del Universal. Gente en los pisos del nuevo aeropuerto vendiendo los amlitos y las fotos y la 4T. Eso para nada está pagado por... Para nada está pagado por... Eso no tiene nada que ver con la revocación de mandato. Claro que no. Por supuesto que no. Eso a la gente le sale natural. Bueno, las playudas, yo sí agradezco que haya una señora... No, pero las playudas, eso sí. Eso sí. Eso sí, pero los amlitos. Sí, los amlitos. Los amlitos. El amlito de peluche... Sí, no. Sí me parece así como... El amlito de peluche. Es como el doctor Simi de peluche. Sonríe, vamos a ganar. Pero, güey, lo han sabido hacer muy bien en ese aspecto de mercado. Pero no se ha viralizado, ¿no? Porque yo nunca he visto uno. ¿Nunca has visto un amlito de peluche? No. No te juntas con la suficiente gente, Chayra. Sí, ¿no? Sí, justo sí. Yo he visto en vivo la botarga de AMLO, que es una cosa fantástica. La botarguita. Y el peluchito. Había una farmacia que era vuelta que vendía los peluchitos de AMLO. Nunca los vi. O Chanzi no me puse. Pensaste que era un doctor Simi, seguro. Porque se parece. O sea, dentro de 25 años... Ajá. Cuando ya solo sobrevivamos los que pudimos matar a zombies y demás. Van a ver así rezagos de publicidad de AMLO. Ya nadie va a saber qué es. Y va a decir, ay, qué bonito. Ajá, ajá. ¿No? Qué bonito. El licenciado. El licenciado de peluche. Sí, y le van a poner otro nombre. Ajá, ajá. Licenciado peluchín. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Oigan, pues este aeropuerto, en números dados por la presidencia, costó 75 mil millones de pesos. Ajá. Jeff Bezos los desembolsa. No, no, no. Bueno, eso es equivalente a 7 millones y medio de mochilas, de mochilas Michael Kors. Ajá, ajá. Ok. Entonces, pues ya nos hubieran podido dar prácticamente una mochila a cada habitante de la Ciudad de México. Son como 3 mil millones de dólares, más o menos. 3 mil 500 millones de dólares. Sí, ahora estos son los datos que está dando la presidencia. La realidad es que el sobrecosto de la obra. Esa presidencia sí confirmó que eso es lo que cuesta. La presidencia es lo que dijo, pero no importa lo que diga presidencia, porque el encargado de hacer la fiscalización de las obras públicas no es la presidencia, es la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría Superior de la Federación está estimando que el sobrecosto entre 30 y 45 por ciento. O sea que inflaron facturas. Pues no, las obras son más caras de lo que parece cuando. O sea, en todas las obras, en todo el mundo hay sobrecostos. Porque, por ejemplo. Porque inflan los costos. Porque, pues sí, y también hay complicaciones. Yo sé de buena fuente que se inflan. Sí, claro, que se inflan los costos. Y con trabajos del gobierno se superinflan. Bueno, y ha habido muchos en este aeropuerto, sí les han cachado varios contratos a empresas fantasmas. Que es esta estrategia de, o sí, para sacarle varo a lo que sea. Y además también, bueno, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de una cimentación en la zona del Valle de México, pues no sabes realmente, o sea, no sabes realmente qué hay allá abajo hasta que abres el hoyo. Y eso siempre puede representar sobrecostos. Y luego, siempre que haces el cálculo de una obra, pues no sabes cuánto va a costar el acero, por ejemplo, cuando estés en esa etapa. Entonces siempre hay sobrecostos. Las obras siempre tienen sobrecostos. Sabes cuánto va a costar el acero. Ya tienes a tus proveedores. No, pero en ese momento, ¿no? Ajá, o sea, cuando tú haces costos. No, pero los apalabra, le dices, te voy a pagar tanto para esta obra. Y ni modo que digas que no, güey, pinche. Bueno, pero o sea, el sobrecostos, o sea, sí hay sobrecostos. ¿Estás de acuerdo? Cuando haces una casa de 120 metros, cuando haces un aeropuerto, pues hay sobrecostos también. Claro. O sea, siempre hay sorpresas. Pero entonces la fiscalía dice... La Auditoría Superior de la Federación calcula en este momento, todavía no se hace la fiscalización, porque todavía no se terminan de entregar, pero se calcula que el sobrecosto estuvo entre el 30 y el 45%. O sea, que pudo haber costado más de 100 mil millones de pesos. Un aeropuerto que ya... O sea, se ahorraron lana. No. No, no, no. Gastaron más. Ah, no. Gastaron de más. Gastaron de más. Gastaron de más. Y además, este es un aeropuerto que los primeros tres años no va a generar dinero. No, o sea, va a estar ahí de mantenido, pues. Y varios, ¿no? O sea, ¿estás intentando decir que fue un gasto a lo menso? Yo quiero darle... La verdad es que yo quiero darle beneficio de la duda. Yo también quiero. A Aeropuerto de Felipe Ángeles. O sea, mi voluntad humana es decir... A ver. Sí, no hay por qué ya se hizo. Porque además, ya se hizo. O sea, sí, ya no hay votos. Dale, no, dale. Ahí está, güey. Y es mejor que sí de frutos, güey. Es mejor que sí de frutos. Yo creo que cuando terminen de hacer los accesos carreteros, nunca va a estar a menos de hora y media. Esa es la verdad. Porque ya. Es un aeropuerto que está a hora y media. Voy a comprar casas en Tenayuca. En Tenayuca, en Zumpango, en Tecamac. Todas esas zonas están... La plusvalía de la zona, mira, va para arriba. Sí, la neta, sí. ¿Sí? De hecho, yo creo que voy a hablar con la familia. Oye, Parro, ¿y luego cómo vas a venir al Open Mic desde Tenayuca? No, 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 nada más como para rentarlas o cosas así. Ah, ya. O sea, una casa allá te sale más barato. Sí, mucho. Sí. Sí, sí, mucho más barato. Pues, o sea, vaya, yo creo que de algo, no sé, porque hay varios temas ahí con el aeropuerto, porque se supone que iba a ser un sistema de tres aeropuertos. El de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca. Pero el de Toluca, pues... Ahí está. No, además, sí. Nada. Existe. Ya ni siquiera lo están ocupando. O sea, el de Toluca está prácticamente abandonado. Toluca es de... Ahorita lo están usando mucho para carga. El vuelo este de Cobiaza, el de Venezuela, estaba en Toluca y se lo trajeron para acá. Entonces ya le quitaron un vuelo. Un vuelo. Entonces, Toluca probablemente va a concentrar las operaciones de carga y entre Santa Lucía y el de la Ciudad de México se van a... Se van a distribuir. Campechanero. Ajá. Lo que sucede es que el aeropuerto no puede haber despegues ni aterrizajes simultáneos entre el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, se van a tener que coordinar los dos aeropuertos. Entonces, en realidad... No sirve para nada. No sirve para mucho. Efectivamente. Y hay otro de los defectos que tiene es que en el diseño del aeropuerto de Texcoco el tráfico aéreo dejaba de pasar por encima de la ciudad. Entonces, ese ruido de aviones al que estamos todos muy acostumbrados... Tú vives en... Bueno, donde tú vives... En San Pedro sí se escucha. Aquí se oye. Aquí se oye todo. Claro, porque la ruta baja por el periférico y luego baja por esta parte de la Avenida Juárez hacia el aeropuerto. Entonces, eso era algo que iba a solucionar el aeropuerto de Texcoco que no va a solucionar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y el aeropuerto de Texcoco estaba diseñado para tener hasta tres aterrizajes y despegues simultáneos porque las pistas eran cinco pistas y tenían una distancia de más de un kilómetro y medio entre una y otra. Entonces, podían entrar y salir aviones al mismo tiempo. Eso no se va a poder con Santa Lucía. Ya. Pues... Pero yo sigo teniendo fe. Yo sigo teniendo fe en que la persona que fue elegida para ser el presidente de este país no tomó una decisión caprichosa. Tomó una decisión basada en datos técnicos específicos que lo llevaron a tomar esa decisión. Y justo es fe. Y es nada más lo único que yo tengo. Es pura fe porque en realidad no tenemos nada más. Basada en nada. No tengo nada más que nos sostenga esto que estás diciendo. Ahorita, o sea, ya veremos. Si quieres, dentro de diez años me vuelves a invitar. Bueno, antes, mucho antes, mucho antes. No, pero creo que dentro de diez años... Bueno, después de tu vuelo a Mérida nos vienes a contar así de... ¿Qué tal después? Pues ya te puedo decir que estuvo de la verga. Güey, en vez de hacerme un pinche viaje de veinticinco minutos, me voy a tener que aventar uno de dos horas, güey. Sí, para luego subirte a un avión cuarenta y cinco minutos. Sí. Sí, y al día que haya un accidente en la carretera Pachuca... O que la cierren, güey, porque también hay mucho... Están las gaseras en San Juanico y también luego llega a haber pedo ahí y cierran la autopista. En Zaragoza hay una entrada hacia allá. Ah, por el mexiquense le das la vuelta. Sí. Sí, y digamos que esa sí no está tan concurrida. Pero, pues, quién sabe qué tantos se metan. No, y si todo sale bien, y si seguimos... Si mantenemos nuestra fe, el año que entra va a haber un tren que te va a llevar de buena vista al aeropuerto. ¿Y que no se va a caer o no sabemos? Pues mira, yo... A veces no es por arriba. Porque ya vemos que por arriba no les salen. No les salen, no saben construir puentes estas personas. Sí, por arriba no salen. Entonces... No, 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 sí, es riel a nivel de piso. Ah, qué bueno. Ah, no. Vaya, la fe se mantiene. Pero tal vez dentro de un año ya puedas ir a buena vista, tomar un tranecito. Vemos qué tal en un año, qué tal a un año de la inauguración. Exacto. Podemos retomar. Y también tomemos en cuenta el efecto Disneyland, ¿no? Que el día que inauguraron Disneyland fue un caos. Nada salió bien. Sí. Y unas filas eternas y muchísima gente entró con boletos piratas y se hizo un traficial en el camino y los juegos no funcionaron. Entonces, también creo que hay que darle al aeropuerto internacional Felipe Ángeles esta oportunidad de que pues va a ser como Disney al principio. Va a ser un caos un tiempo. Y creo que también por eso son pocos viajes, ¿no? Yo creo. Como para ir viendo qué tanto pueden manejar. Sí. ¿No? O sea, como decir, bueno, primero cinco destinos. Y luego ya de ahí vemos si podemos manejar otros cinco. ¿No? ¿Quién sabe? O sea, hasta se me haría prudente, fíjate. Sí. Que en vez de decir, no, a la verga, de una vez cien destinos y... Y caos. Tocando los aviones unos con otros. Yo, bueno, ya. Por primera vez en la historia de este programa yo estoy depositando mi buena fe en que esto no va a ser el cagadero que parece que va a ser. Pues esperemos. Tengamos fe. Esperemos. Tú que tienes un bebé en casa, sabes lo que es un cagadero de verdad. Todavía no comes sólidos, entonces... Todavía no, todavía no. ¿Cuánto tiene? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Es niña? Es niña, sí. Está chiquita. Qué bonito. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Justo estábamos diciendo el otro día que dejaste de ser papito para ser papá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y bien, ¿eh? La neta ha estado muy a gusto. Sobre todo porque no he hecho dieta. No estará a gusto cuando ya no entras en los pantalones. Pero también aquí me acomodo a mi hija y ya nada más la agarro con un brazo. Qué bien, pues ya estamos casi llegando al final. Vamos con la última nota. Salchicha al rescate. Rescatistas utilizan una salchicha amarrada a un dron para alejar a un perro de una zona de peligro. Es la primera vez en la historia que una salchicha ayuda a resolver un problema en vez de ignorarme en WhatsApp. Qué bonita nota. Esta nota la eligió para... Es una bonita nota. Es una bonita nota. Ay, qué boni. Sí, es optimista. Es optimista. Este perrito se perdió. Se perdió y se fue a meter a unos humedales en Escocia, ¿no? En Escocia, sí. Pero, pues, no podía ir gente por él porque se iban a atorar ellos. Claro. ¿Sabes? Es como un pantano. Ajá. Entonces le pusieron la salchicha para que el perro dijera a huevo. Sí, sí, sí. Para atraer al perro. Está bueno. ¿Y ya estaba atorado el perro? No, no. El perro estaba bien, pero si se mete un humano, chance y sí se hunde. O sea, el perro estaba ligerito, entonces sí podía caminar. Ya. Claro. Y destirbolla su peso en cuatro patitas. Entonces no se... Qué habilidad de los del dron, ¿no? Sí. Para atorar la salchicha. Y que no la cortaras. Ajá, 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 ajá. Es que tiene así. ¿No? Sí. Igual la puedes como colgar. O sea, ¿tenía un hilito o cómo? Tenía, estaba amarradita. Sí. ¿Un hilito? ¿Pero solo era una? Porque yo le hubiera puesto varias, por si se cae. Ajá, ajá, ajá. Bueno, pues lo que dice, lo que dice... Pero si no las aguanta el dron. Ah, claro. Sí. Habría que checar cuántas. Ajá, sí, sí. O sea, yo creo que tuvieron que hacerlo así como de a poquito, como de llevar al perrito avanzando de a poquito. Porque sí dice que primero la pescó y casi se lleva el dron. Oh. Pero al final el dron logró, persistió. Sí, persistió. Y entonces pudo ayudar a sacar al perrito. Y se lo lleva volando el perro. Ajá, 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 ajá. Perdí el control del dron. Ajá, 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 ajá. Y se lo más lijo. ¡Mi perro! Ah, qué difícil cuidar un perrito, la verdad. ¿Sí? ¿Tampoco tienes perro? No, tengo gato. Ya, es que yo sí tengo un perro. Sí, o sea, si es difícil, no es súper difícil. O sea, digo, me imagino que es más fácil que un bebé. Claro. Sí. Digo, es que también es difícil cuando eres la mamá, por ejemplo, ¿no? Porque tú eres el último bastión para tranquilizar cualquier pedo que tenga. Bueno, no cualquier pedo, pero el pedo del hambre, ese sí. Y la mamá es, o sea, nosotros, por ejemplo, que estábamos optando por la lactancia materna y que ahorita es exclusiva y a demanda. Ajá. Lo siento. Lo siento. Tóca a ti. Ajá. Voy a dar show. Ajá, ajá, ajá. A ganarme el pan de cada día. Como dirás este sábado 26 que vas a dar show. Como este sábado 26 en el Cine Tonalá, ahí estaremos. El señor Emiliano Gama, la señorita Paua Mezcua, Gabo Serna, el More y un servidor. No se lo pierdan horas de diversión con estas personas. Como hora y media, la verdad. Ah, va a durar bien poquito, vaya. Es poquito porque es un show minimalista. Bueno. Qué difícil es cuidar a un perro. ¿Qué pedo que te escapen? Yo no entiendo esa cofa de que el perrito se escape. Se escapan los pendejos. Pero es que... Hay perros que son pendejos. El mío es pendejo. El tuyo se escapa. El mío es pendejo. O sea, lo suelto y se echa a correr, no queriéndose escapar, nada más porque es pendejo. Piensa que está jugando y luego ve otro perro y entonces se va detrás del pinche perro. Y si ve otra cosa, se va detrás de esa otra cosa. Y si yo le llamo, va a pensar que estoy jugando. Y por eso se terminan yendo. Son pendejos. Son muy tontos. Son muy tontos. No, pues este güey termina en un humedal ahí muy... Sí. Era una perrita. Se llamaba Molly. O sea, sí los entrenas y pueden ser bastante inteligentes, pero en general son pendejos. Sí. Yo no entreno al mío. Pero es que eso de que se escapen, a mí es lo que me parece. ¿Pero tu gato no se escapa? El gato se sale a dar la vuelta y regresa. ¿Pero los gatos además luego se van y ya no regresan? Sí. Sí, se van a morir. Es muy común que el gato se vaya a morir. O que se vayan y... Pero es que ahí depende. O sea, si tu gato todavía no está operado, si es de esos que se salen y se va a cotorrear y regresan en dos, tres días. O se va a morir, ya se está muy viejito. Pero si tu gato ya está operado, ya es este gato de casa. Ya no se va. Ya va a estar en su casa. El gato de una ex, cuando mi ex se mudó a su nuevo depa, el gato, el macho, se le fugó. No manches. Y ya no regresó nunca. No me gustó. Dijo, yo la doctora es no voy. No, estaba viviendo en un depa hasta más chido, hasta... Ah, es que me fui yo, dijo, ya. Dos gatos. Tanto gato en casa. Demasiado. Pero, pues sí, perritos tontos. A mí no me gustan los perritos y luego... ¿No te gusta, no te gusta o solo no te gusta para ti? No, no me gustan. Ya. No, 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 sí, vaya. O sea, no soy feo con los perros. O sea, no voy grosero con los perros. Entonces, pero me molesta mucho que la gente quiera que yo me haga responsable de su perrito. Entonces, me refiero a que lo pasen sin correa. Ya, no. O sea, que cuando traen el perrito sin correa es como, amigo, y... Todos, ahí sí escúchenme, claro. Gente de la condesa, principalmente, que esa es la más pinche necia. ¿Creen que porque su perro les obedece dos, tres órdenes? Sí. O porque caminan aquí cerca, los van a traer. No. Todos los pinches perros deben de traer correa. Todos. No me importa que tu perro haya estudiado en el Harvard, en las escuelas para perro. Claro. Todos deben de traer correa. Todos deben de traer correa. Todos. Sí. Sí, porque luego los atropella así y se pone bien mal la gente de que... Sí. Y señor... O sea, puede estar muy educado, pero en algún momento se va a pendejar y entonces puede pasar algo. Sí, y luego que se chinguen otros perros también. También es bien feo. El novio de mi mamá una vez le pegó un perro con el coche porque el pinche perro se le escapó porque no traía correa. Sí. ¿No? Y perdón, pero si atropellas al pinche perro y lo matas, no es tu culpa. Sí, no. Es culpa del dueño que no lo trae con correa. Con correa. Una vez estábamos comiendo en un restaurantito y estábamos en unas mesas externas y pasó un pinche perro y le metió así a holisquear el... No, a holisquear el plato de mi mujer. Y ya después el dueño... Ya lo fue a agarrar. Y yo sí dije, brother, tienes que tener amarrado tu perro siempre. Sí. A menos que sea un parque para perros, de esos que están cercados. Barreados, ajá, sí. Y que sí. Lo tienes que traer un parque. Y también los parques para perros ya me tienen hasta la madre porque entonces ahora todos los parques de la ciudad tienen una parte y lo único que sucede con el parque para perros es que todo huele a popó. Sí. Ah, no, también acojan su popó, hijos de su pinche madre, asquerosos. Sí, pero es que el efecto del... Y la meada también. No entiendo qué pedo con la gente que no levanta las cacas de sus perros. Me tocó ver a un cabrón. Y la meada también hay que echarle ahí, salgan con su... Ajá, sí, sí, le echan como spray. Ahí un alguito. Sí. Sí, sí, sí. Sean... Sean buenas personas para que su perro no se escape y no tengan que llamar. Sean ellos responsables. Un dron del ejército. Yo soy responsable. Porque aparte eso no va a pasar aquí en México. Yo sé que mi perro está perdido. Aquí no sabrían resolverlo, ¿sabes? No, aquí un perrito se va a la humedad. ¿Quién tiene un dron aquí? Nada más la gente blanca. No, güey. Sí lo harían. ¿No te acuerdas del caso de este, del socavón de Puebla que se veían unos perritos y que ahí estaban todas las televisoras viendo qué pedo con los perritos? Pues sí, pero esos perritos se murieron. ¿Sí se murieron? Sí, se murieron. Sí, se murieron. Los perritos del socavón no los pudieron sacar. No, sí los sacaron. No, según yo se murieron. Por lo menos se murió uno. Bueno, que nos digan en los comentarios si se murieron o lo sacaron. Pero qué triste. Sí. De la nata, sí. Sí, aquí en México tú llamas al 900. Entonces dices, mi perrito está atrapado en un humedal y te van a colgar. Sí, no, te mandan a ver. Ya déjelo ahí. Si se le va y luego qué. Te mandan ahí un mensaje con funerarias caninas ya. Eso es todo. Le voy a mandar a mi taquero para que... Me puede indicar la dirección. Y con eso... Qué bueno que te... No, amigo, qué bueno que estás despidiendo. Justo eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? Me estoy diciendo pepe. Ah, bueno. Oye, bueno, pues este... Muchas gracias por estar aquí, Chaparrito. Gracias por la invitación. Es un lugar abierto para ti cuando... Muchas gracias. Yo también ya te había dicho que te iba a invitar a Buenos Humos. Pues ahí me hagan. Nada más porque voy a tener un programa especial. Con una invitada especial. Ya lo verán el jueves. Ah, este jueves en el canal de Chaparros al azar. No lo quiero decir todavía hasta que ya lo tenga grabado para decir, si ya se grabó, no vaya a ser que a la mera hora se me diga, ¿no? Bueno, pero ahí en tu canal pueden ver todas las veces que has hecho. En el canal, todos los Buenos Humos. Y próximamente voy a tener aquí al caballero entre varias más celebridades. Entre varias más celebridades como Pavo Amesco, que me gustaría que también se le hiciera. Varias más celebridades vamos a tener ahí. Mira, ese programa va para largo. Va para largo. Entonces tendremos mucha gente. Pues muy bien. Muchas gracias, Chaparrito, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Va a ser un honor compartir. ¿Hemos hecho show juntos alguna vez, Chaparro? Sí, por ahí habremos hecho alguno como beneficencia, cosas así. Puede ser. Ah, puede ser. Sí recuerdo que por ahí coincidimos en un camerino en el que los dos dimos show. Bueno, varias veces ahí en el show del Shakespeare. Sí, pero que los dos dimos show. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero pues ya tenía un rato que no. Eso sí. Exactamente. Pues qué bonito estar otra vez contigo, Manuel. La verdad, Chaparrito, y que estés aquí con nosotros. Pavo Amesco, la pasante. La pasante. La pasante que yo tenía ya muchos años de que vinieras a que te vean tu cariño. La bandita Pavo Amesco a que comparte cada semana con nosotros. Muchas gracias. Y vamos con el cierre. Hoy celebramos el enorme poder de la necesidad presidencial. Y espero de verdad, como ya lo dije, que el Aeropuerto Internacional de Pachuca, no sea un desperdicio de recursos y que tenga una operación exitosa, aun cuando su fracaso sería mucho, mucho más chistoso. ¿No? La verdad, sí. La verdad, la verdad, sí. Yo soy Emiliano Gama. Esto es Políticamente Promiscuo, una producción de Casero Podcast para Chávez Banda, con la producción en línea del Chino, la producción ejecutiva de Carlos Vallarta, un guión de Pavo Mezcua y un servidor, y la participación especial de la señora editora. Muchas gracias por ver. Políticamente Promiscuo, un podcast de Emiliano Gama. Casero Podcast, se hace audio. ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda!